Tras los anuncios del presidente Luis Lacalle Pou de esta semana, las reservas hoteleras en Colonia pasaron de 65 a un 35%. Sí, las reservas venían bien y en los últimos días, como es de público conocimiento, cayeron considerablemente y ahora, claro, ahora empezó la depuración de alguna manera. Quienes decidan viajar en su burbuja ya están tomando la decisión. Se ha perdido alrededor de un 30% de las reservas que venían ocurriendo. Durante la semana de turismo estarán cerrados los museos de Colonia. Mientras tanto, los espacios públicos y las visitas a la obra de la Plaza de Toros permanecerán abiertos reduciendo el aforo. El presidente de la Asociación Turística de Colonia manifestó que los operadores tienen el compromiso de hacer cumplir estrictamente los protocolos. Y bueno, es la evaluación de cada uno. Hay libertad para hacerlo. Nosotros, la responsabilidad nuestra como operadores privados del turismo es respetar a rajatabla los protocolos, crear el mejor ámbito para que el turista pueda disfrutar de Colonia esta semana de turismo. El sector turístico, público y privado de Colonia realizó una campaña de turismo responsable. El director de turismo de la Intendencia de Colonia entiende que las características de los espacios abiertos del departamento permiten recibir turistas sin riesgos para la salud. Colonia tiene muchísimas experiencias turísticas que se pueden hacer de forma responsable, con distanciamiento. Así que bueno, invitamos a las familias con sus grupos, digamos, sus burbujas, a que vengan y pasen por el departamento. En forma paralela, el Centro Coordinador de Emergencia Departamental de Colonia estableció un puesto de control sanitario en la Ruta 1, donde personal del Ejército, Policía, Intendencia y Cruz Roja controlan en el ingreso al departamento el cumplimiento de las medidas sanitarias. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. Gracias por ver el video.